Un saludo a la gente buena que sigue Cerebro de los Deportes. En Nuevo Herald, soy Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube. Ya sabes seguro todo este problema que hay en grandes ligas. Esta pesadilla que se vive en torno a los Miami Marlins, que tiene varios, varios infectados y quién sabe cuándo más puede asumir el riesgo. Las grandes ligas se enfrentan a una verdadera pesadilla. Una pesadilla que amenaza incluso con descargar la temporada. Pero ¿de quién es la culpa en todo esto? Y en este video trataremos de analizar lo que está pasando. Hay quien dice que la culpa es de los peloteros. Los peloteros sabían el domingo en la mañana que habían cuatro jugadores con el virus. Desde Jorge Alfaro, Harold Ramírez, Acuña y Garrett Cooper. Y sabiendo que habían cuatro compañeros importantes, no cuatro reemplazos, o cuatro jugadores de posición importantes, decidieron salir al terreno. Y poco después sabían, al terminar el juego, que la cifra se elevaba. Y se elevaba y quién sabe cuánto más se puede elevar. ¿Fue irresponsabilidad a los jugadores? Sin duda alguna. Ellos sabían el riesgo de correr y decidieron asumirlo. Pero yo digo que no son los principales culpables. Los jugadores, como cualquier deportista, tienen ese espíritu competitivo. Tienen ese espíritu de vamos a jugar, no matter what, no pase lo que pase, salimos al terreno. Es como un boxeador que sabe que tiene problemas, pero sigue adelante y sigue adelante. Y no es hasta que lo detiene el árbitro para evitar un knockado, para evitar un daño superior, que él se entrega. Pero mientras él pueda considerar que puede seguir peleando, lo va a hacer. En este caso, una fuerza superior debió haber aguantado a los jugadores de los Marlins. Y aquí es donde viene la culpa de las grandes ligas. Las grandes ligas, que sabían bien también del problema, debieron haber puesto un freno al juego entre Marlins y Philly el domingo. Para evitar más contagios, para evitar más problemas, para evitar las suspensiones que ahora estamos viendo. Y la agonía que viven muchos equipos que ahora no quieren venir a Miami porque tienen miedo, no quieren jugar. Y quién sabe lo que pueda suceder en torno a esto. Pregúntate por qué en las grandes ligas no hay una burbuja como la había o como la hay en el boxeo o como la había o la hay en la NBA. Donde entran los jugadores y ya no salen o salen con muchas restricciones. Y están siempre en un ambiente custodiado, en un ambiente cuidado, que es mejor, no infalible, pero mejor para combatir el contagio. No hubo burbuja en el béisbol porque los jugadores no quisieron estar alejados de su familia. Es entendible, pero es el riesgo que están corriendo ahora. Y no hubo burbuja en el béisbol porque los dueños de equipo no querían jugar lejos de sus estadios. Porque en sus estadios, con televisión, pueden recibir todavía, aunque no haya público, los sponsorships. Los socios comerciales que ponen sus anuncios y que le pagan al equipo por sus anuncios. O sea, como nadie quería estar en la burbuja, esto es lo que está pasando y esto es lo que está trayendo los problemas. Pero aquí el gran culpable, pienso yo, que es el comisionado del béisbol, Rock Manfred. Porque Manfred tenía que haber puesto medidas más estrictas para los jugadores, medidas más estrictas que los dueños aceptaran. Y ahora están pagando las consecuencias. Yo no quiero sonar como que no tomo en cuenta las historias de cada cual y el peso de cada cual. Pero esto que ha pasado en los Marlins, 14 infectados por el momento, y van a ver más. Si esto pasa en los Yankees, si esto pasa en Boston, si esto pasa en los Dodgers, esto es un verdadero escándalo. Pero pasó en un equipo que no lleva mucha agua al molino, pasó en un equipo que es un mercado pequeño, pasó en un equipo que no atrae tanta atención en grandes ligas. Si esto pasa en los Yankees en Nueva York, esto se escucha en la Casa Blanca. Esto trae una repercusión tremenda. Y esto es lo que tiene ahora que temerle las grandes ligas. Que este contagio, que esta explosión de la pandemia que hay dentro de Miami Marlins, se extienda y se expanda en otros clubes que son realmente gigantes de dinero, gigantes de personal, que son los que marcan la pauta en las grandes ligas. Pero no se tomaron medidas a tiempo. Y ahora aquellos polvos trajeron estos lodos. Vamos a ver cómo evoluciona esto, pero yo creo que la temporada corre un alto riesgo de ser cancelada. Y esta es la palabra que más teme el béisbol en este momento. Pospuesto es una palabra dura. Cancelado es la palabra que nadie quiere escuchar. Así que vamos a ver qué pasa. Soy Jorge Ebro para Cerebro de los Deportes. Sigue conmigo, porque siempre traigo lo último aquí, en tu casita de YouTube. Donde está lo más grande, con lo más grande.